de la República Dominicana. Un grupo de magistrados que llegaron hasta la Cámara de Cuentas con 150 policías, dentro de los cuales están órganos especializados de la policía. Ocupan los 12 pisos de la Cámara de Cuentas. Podría parecernos que es mucho policía, como decía alguien, pero son, tomemos en cuenta que son 23 fiscales y cada fiscal tiene al menos un agente de la policía, los que estén custodiando el entorno y todas y cada una de las oficinas, registro de personas que ingresan a la Cámara de Cuentas. Los fiscales llegaron a las 6.30 de la mañana y entraron, hasta ahora se han mantenido, y yo voy a hablar de este tema. Voy a hablar. ¿Por qué razón se está realizando este llenamiento de la Cámara de Cuentas? ¿Qué encontramos en la Cámara de Cuentas? ¿Cuáles son los indicios que tiene la Cámara de Cuentas? ¿Cuál es legalidad en un hecho sin precedentes en República Dominicana? ¿Sobre qué se sustenta? Hoy quiero conversar con Cristóbal Rodríguez para hablar también sobre la pertinencia, la legalidad o no de esta operación, que tiene también su nombre, y ahorita se lo cuento. La verdad es que es un tema sin precedentes. La Cámara de Cuentas es el órgano responsable, digamos, de llevar control, auditor, seguimiento a las declaraciones juradas. Son básicas sus funciones, pero se apartaron de ellas. Es lo que dice el Ministerio Público. Terminarán sometidos a la justicia, de eso no hay duda. Terminarán muchos de ellos en prisión. Tampoco hay dudas sobre eso. La Cámara de Cuentas, algunos de sus miembros reconocen que se convirtió en un verdadero desastre, un desmadre, un desorden, una cobertura total a los hechos de corrupción. Comenzó la investigación con una nota del Ministerio Público, cuando hablaba que los jueces de la Cámara de Cuentas estaban siendo investigados por obstrucción de la justicia, pero de obstrucción han pasado a ser cómplices de procesos de corrupción. Esa es la información que tenemos y es una investigación muy seria y en marcha. Yo les tengo detalles de este proceso que ha comenzado, como les digo, desde las 6.30 de la mañana. También quiero hablar sobre las jeringas, las jeringuillas del Ministerio de Salud Pública que lo tienen en apuro. No porque las jeringuillas duelan, sino porque la compra de esas jeringuillas ha sido un proceso no muy claro. Hay cuestionamientos a eso. El Ministerio de Salud Pública en el día de hoy ha hecho una rueda de prensa. En un momentito les comento sobre lo que ellos decían y tenemos muchos temas que tratar. Así que hago rápidamente una pausa dando la bienvenida a todos ustedes, por supuesto a los que están a través de Teleradio América 4512, eso dependiendo su señal de cable, y a los que están a través de mi canal de YouTube, rieguen la voz, apoyen de ese modo el buen contenido y un programa donde ustedes saben y tienen constancia que se dice la cosa como es. Hago el cambio y regreso. Hago el cambio y regreso.